Aunque te disfraces de señor, siempre vas a ser un ordinario. Pues usted, por más princesa que se crea, no deja de tener un carácter horrible. Y además... hasta acá me llega su olor a caballo. Apesta. Bruja. Sin lógica este corazón se encontró enamorado clandestinamente de otro corazón que hace mucho dejó de querer y hoy no. No entiendo qué es lo que me pasó. Si yo no te buscaba, ¿cómo es que hoy te vine a encontrar? Esta es otra oportunidad para amar. Yo no me quería enamorar hasta que llegaste. Bravo como el fuego es tu amor. Me vuelvo un adicto a tu calor. Me hacías falta y yo, sin saberlo, contigo yo me siento mejor. Bravo como el fuego es tu amor. Ya no siento más temor. Somos dos. El deseo me quema por dentro. Desnudas todo mi corazón. Desnudas todo mi corazón. Despiertas tantas cosas escondidas. En mí no hay pudor. No hay dudas esto se convirtió en un abismo de pasión. Nuestros cuerpos no aguantan esa conexión. Sin duda esto empieza a implorar. No tengo el control de mi mente cuando en ella empiezas. No hay dudas. No tengo el control de mi mente cuando en ella empiezas. No hay dudas. No hay dudas, pero no hay dudas. Me oye, no hay dudas. No hay dudas. No hay dudas. Ya no hay dudas. Y yo no hay dudas. Ya no siento más temor, somos dos, el deseo me quema por dentro Desnudas todo mi corazón No, 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 no Desnudas todo mi corazón Bravo como el fuego es tu amor Ya no siento más temor, somos dos, el deseo me quema por dentro Desnudas todo mi corazón Desnudas todo mi corazón